1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, blondies. ¿Blondies? ¿Blondies? ¿Por qué no aparecen las blondies? ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta que tienen que estar justo en ese momento? ¡Atención! No, bueno, perdón. Lo que pasa es que estábamos distraídas porque Pili me contó que salió una descoloración para el pelo. ¡No! Sí, sí, no, no saben lo que es. Se los recomiendo. Chicos, ustedes también, buenísima con extracto... ¿Extracto los...? No, extracto de glándula de tortuga marina buenísima. ¡SUS CEREBROS SON DE TORTUGA! ¿Por qué no se concentran un poquito en lo que estamos haciendo, eh? ¿No se dan cuenta que nos hacen perder el tiempo a todos? ¡Eh! Ay, ¿eh? ¿Para qué se echó así? ¡Nunca! ¡Ay, menos mal! ¿Qué le pasa? ¿Algo le pasa? Chicos, 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 yo sé qué le pasa, yo sé. ¿Qué? ¡Tenemos otra mamá en la academia! ¡Tonterías, perdón! ¡Tonterías, siempre lo mismo! Chicos, si no, no reacciona así una mujer, ¿entendés? No, ya sé, ya sé. Bueno, no sé en realidad. ¿Por qué no vamos a averiguarlo? Vamos. Sí, a mí me gritó. ¡Chicas! Pará, vengo, no me extrañen. Menos mal que me puse las extensiones. Ay, sí, pero estos chicos no quieren ensayar. Bueno, hagámoslo. A ver, dale. 5, 6, 7, 8. ¡Va! Ay, me equivoqué. Vamos de vuelta. ¡No! ¡No!